Con toda gloria y toda majestad Diseñador del universo Desde su trono eterno nos tiró Y vino aquí como cordero Entre nosotros quiso caminar Buscando al más necesitado Hasta un leproso pudo abrazar Llevó mi herida en su costado Él que lavó mis pies siendo rey En su mesa en medio de comer Me hizo caminar sobre el mar El único que quiero adorar Con alto precio él nos valoró Nos dio su vida y su cansancio Él hizo al débil fuerte en su poder Y vio en el pobre un heredero Él que lavó mis pies siendo rey En su mesa en su mesa en medio de comer Me hizo caminar sobre el mar El único que quiero adorar Es Jesús mi rey El que mi victoria es Y es sobre todo Él que me hizo caminar sobre el mar El que me hizo caminar sobre el mar Él lavó mis pies, me vio de comer, me hizo caminar sobre el mar Lo único que quiero adorar, yo quiero adorar, yo quiero adorarte Sí Jesús, yo quiero adorar, yo quiero adorar, yo quiero adorar Yo quiero adorar